Hola a todos bienvenidos de vuelta al canal, hoy les traigo más información sobre el mundo del fútbol. El Liverpool cede a Brewster a Lesuancea. El Liverpool ha cedido a su delantero Ryan Brewster, de 19 años, a Lesuancea, de la segunda división inglesa, hasta final de temporada. En el equipo galés cubrirá la vacante de Sam Surridge, repescado por el Bournemouth tras su sesión. Renueva cristante en la Roma. La Roma ha hecho oficial la renovación del contrato de Berlán Cristante, que amplía su relación con el club de la serie hasta junio de 2024. La renovación del centrocampista italiano, 24 años, es, pues, de cuatro temporadas y media más. Cobame cedido al Troyes. El Troyes obtiene la sesión del medio centro Malì-Rominighe Cobame hasta final de temporada con opción de compra. Hasta ahora jugaba cedido en el Círculo de Brujas. Etebo llega cedido al Getafe. El internacional nigeriano llega cedido hasta final de temporada desde el Stock City. El conjunto azulón, cuenta con la opción a compra del medio centro de 24 años que ya conoce nuestro fútbol. Y es que, durante la temporada 2017-18, defendió la elástica de la Usted Las Palmas. Falete llega cedido al Fenerbahce. El defensor internacional por Guinea, Simon Falete, 27, abandona temporalmente Leintracht Frankfurt para firmar contrato a préstamo hasta el final de la temporada con el Fenerbahce. Al Duail ficha a Kwan-Song Man. El equipo Katari logró cerrar el fichaje del norcoreano Kwan-Song Man, una de las grandes promesas del Calcio, que estaba desempeñándose en las categorías inferiores de la Juventus.